Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este primer seminario de este mes. Hoy nos visita la división de ciencias de la iglesia el doctor Tacho Beltrán. Sí, Recoberto. Por favor, muchachos, pregúntale cosas. No, déjenme ir hasta que nos coloquemos un lugar. Nos viene a visitar y hay que ir a visitar. Sí, muchas gracias. Pues es, yo creo que un gran compromiso, ¿no? Ser el primero y el que abre este ciclo de seminarios. Entonces, voy a tratar de llevarlo como se debe, ¿no? Y con el nivel que se debe. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Y el tema, bueno, yo soy Rigoberto Castro, como ya lo dijo el doctor, y el tema, pues es un poco, bueno, no sé si están muy familiarizados. Son unas aplicaciones de ciertos dispositivos. En este caso son dispositivos fotónicos. Y es un poco de mezcla de fenómenos ópticos, ópticos no lineales, lineales, y con materiales pegados a ellos. Lo vamos a ir viendo. Vamos a tratar de hacerlo muy pedagógico, a ver si se puede, ¿no? Pues el tema es Frequency Quamp. Estos son peines de frecuencia, generación de peines de frecuencia en resonadores. Estos son un tipo de resonadores especiales, ¿sí? Y le quise poner aquí como presentación de dispositivos híbridos, porque les pegábamos cosas encima, ¿no? Entonces, empezamos con una introducción muy básica. Bueno, el texto o la plática se, perdón, se compone de cinco bloques, que es una introducción general a lo que son los dispositivos y los Frequency Coms. Y la primera discusión es el producto de un artículo, la segunda es el de otro, y la tercera es uno que está, ahorita, bueno, ya no está en preparación, está en revisión ya, ¿no? Entonces, son básicamente tres publicaciones. Estos son los dispositivos. Estos son como un renden, como bosquejos en 3D. Básicamente, son resonadores. Esto es una fibra óptica, literal, que cuesta el metro como unos 70 pesos, quizá. Nada más que en el final de la fibra, ¿verdad? O la terminación, como ustedes gusten verlo, por un proceso de melting como de... Sí, como... Bueno, ¿cómo se dice melting en español? Fundido, ¿sí? Fundido, se hace por tensión superficial una esfera. ¿Sí? Entonces, haces una esfera. Y la calidad de esta esfera, pues, es muy, muy alta. O sea, para términos de comparación, ustedes pueden pasar la mano por la pared y sienten toda la rugosidad. Pero esto es de tanta calidad que si logran atrapar luz y que circule en la cavidad por un cambio de índice de refracción del aire y del material, obviamente este tiene un índice de refracción mayor al del aire y de sílica, entonces la luz se queda atrapada y realmente no siente imperfecciones cuando va viajando. Es lo que quiero decir. Si sintiera alguna imperfección, toda esa se vería reflejada en esparcimiento de la luz misma, ¿no? Y eso, para el dispositivo, se refleja en pérdidas, básicamente. Y si tienes pérdidas, la forma en la que, o el tiempo, ¿verdad?, en el que el fotón o los fotones deberían de hacer soportados aquí, pues, va disminuyendo. ¿Sí? Y si va disminuyendo, las propiedades inherentes o intrínsecas del dispositivo disminuyen. Bueno, esta es una esfera o microesfera, miden alrededor de 300 micras. ¿Sí? Este es otro ejemplo de resonador, que este es un disco. Estos son anillos. Estos, y estos por aquí, son toroides. Esto no está pegado a un chip o no es en un chip. Es una simple fibra óptica, ¿no? Esto sí ya está en un chip. Esto está en un chip. Y esto está en un chip. Y a los tres podríamos, entonces, caracterizarlos, o, perdón, caracterizarlos de forma un poquito diferente a este, pero nombrarlos como dispositivos son chip, ¿no? Sobre un chip. Y un chip que es una oblea de silicio. ¿Sí? Es una oblea de silicio en la cual se hace litografía y se generan estos patrones que tienen la forma de cavidades ópticas que son resonadores. La forma en la cual se inyecta la luz aquí es a través de una fibra óptica que va adelgazándose, si se ve. La fibra óptica se adelgaza, la luz se inyecta por acá y esta se acerca, pero no se pega a la fibra óptica. Simplemente se acerca tanto, 50 nanómetros quizá de diferencia, que por campo evanescente la luz cambia su trayectoria. Ahora la cavidad da un giro y regresa. Da otro giro y regresa. Y ahorita vamos a ver un poco la respuesta que esperarían acá. Muy bien. Este es como el setup, o sea, el experimento, cómo se caracterizan y cómo se aplican estas cavidades. Este es el toroide que yo les mostraba. Este es un render todo de una esfera. Este es el láser, es un láser muy especial, que es sintonizable y la banda en la que es sintonizable o el rango en el que es sintonizable es desde 1550 hasta 1630 nanómetros, que es el infrarrojo cercano todavía, casi medio. Bueno, entonces esta es una fibra. Sale fibra de láser, se conecta a otra fibra que es la que va a meter la luz al dispositivo, se acerca el dispositivo. Esta es una camarita, se puede ver cómo estamos muy cerca. En este caso es un toroide. Y esto simula como que es la longitud específica que viene del láser. Entra y la gran importancia de esta charla es que esta sería la salida, que es esta, pero además salen muchísimas otras frecuencias. ¿Cómo fueron generadas? Pues fueron generadas en el dispositivo y es el enfoque de la charla. ¿Cómo se generan? ¿Para qué pueden servir? Y sobre todo el impacto tecnológico que tienen. Obviamente hay que ver la respuesta a través de un fotodetector conectado a un osciloscopio y la respuesta a un analizador de espectros también. Muy bien. Así es como el osciloscopio ve la transmisión. O sea, acá está su osciloscopio después del fotodetector y la forma en la que ve la respuesta o la salida una vez que pegas casi la cavidad a la fibra, se ve así. Y que se ve así, si ustedes tienen un máximo de transmisión, significa, lo único que significa es que si ven esto abrupto hacia abajo, es que cierta porción de intensidad o de luz, pues está migrando a la cavidad y se está soportando ahí. Y de la forma en la que se soporta, bueno, pueden verlo en tiempo, pues es un osciloscopio, pero pueden hacer una conversión a longitud de onda. Y si lo ven, esto mediría aproximadamente 0.002 nanómetros. O sea, este, el ancho que está aquí, de lo que se soporta aquí adentro, pues es del orden de picómetros, ¿verdad? Entonces, si es del orden de picómetros, nosotros podemos calcular un factor de calidad que te indica, pues en general la calidad de tu dispositivo, ¿sí? O cuánto tiempo pasa el fotón, también hay una conversión ahí directa, y es por encima de millón, ¿sí? Entonces, son como, ¿cuánto? 25 millones, ¿verdad? O sea, sí, obviamente por encima del millón, lo cual es excelente, ¿sí? Entonces, los pongo un poco en contexto, los dispositivos que estaban atrás, que estaban en un chip, tienen factores de calidad menores a los del millón. Y cuando algo tiene el factor de calidad mayor al 2 del millón, ¿cómo lo calculan esto? Pues simplemente se posicionan aquí, que es 1550.9241, quizá, aquí, y lo dividen entre este ancho, y eso les da este valor. Que es del orden de picómetros, por eso esto le da este valor. Muy bien. Entonces, este es como un render otra vez de cómo funciona el dispositivo. Lo que está haciendo aquí es que esto es un generador de funciones, que está modulando el láser constantemente. O sea, el láser tiene una emisión específica, el 1550. Pero la cavidad, si tú le metes eso, pues necesita estar, cada uno de estos puntos que está aquí, se está cargando o está migrando en longitud de onda a la cavidad. Entonces, necesita estarse modulando. Necesita estarse modulando constantemente con cierta frecuencia de repetición, y eso lo logras con un generador de funciones que modula la cavidad del láser inicial. Y entonces estás cargando constantemente a esa frecuencia la cavidad. Y se ve algo así. ¿Para qué se refiere un cubrario en esa cavidad? Vamos para allá, porque las aplicaciones, por ejemplo, imagina que sea una aplicación bio. Que a la cavidad, que es esta, tenga que reconocer moléculas encima, que se le vayan pegando moléculas. Si se le van pegando moléculas, lo que significa es que el índice de refracción efectivo de toda la cavidad se va modificando. ¿Verdad? Y si se va modificando, la forma en la que la luz se soportaba en la cavidad se modifica también. Y si se modifica, la posición relativa de este mínimo, o de este que es el mismo, nada más la forma en la que se modula la cavidad, se recorre. Se recorre ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Y si se recorre, es proporcional a lo que se le está adjuntando. En gramos, en el número de moléculas, o en índice de refracción general. ¿Sí? Esa es una aplicación en salud, puede ser como detectores. Otro es que, que es lo que, que es la charla. Bueno, si quieres al rato te contesto eso, ¿no? Porque es la charla. Muy bien. Entonces ya entramos en conceptos de cavidad. ¿Cómo son? ¿Cómo se les inyecta? ¿Y qué sale de ellas en transmisión? Entonces, ¿qué pasaría, verdad? Nos hicimos esa pregunta hace como dos años, aunque esto se acaba de publicar hace poco, ¿no? ¿Qué pasaría si le pegáramos gold nanoparticles o nanopartículas metálicas alrededor? Por sí mismo esto ya no es un dispositivo sencillo, esto es un dispositivo híbrido. Entonces vamos a conocerle a este dispositivo como algo híbrido. Entonces, si le pegamos nanopartículas de oro, tenemos ahora las ventajas de que todos los efectos que pueden ser obtenidos de nanopartículas de oro, o cualquiera que les venga a la mente ahorita, pueden entonces migrarse y ser obtenidos híbridamente en esta cavidad. Si las nanopartículas se utilizaban para censar algo, porque permitían rutas de reconocimiento bioquímico específicas, pues ahora es la cavidad con las nanopartículas la que puede acceder a eso. Si las nanopartículas las utilizaban para hacer Surface Enhanced Raman Spectroscopy, que es aumento de Raman, de la señal Raman de cualquier molécula, pues entonces quizá esta cavidad tenga esa capacidad ahora o la habilidad híbrida para poder accesar a eso. Muy bien, pues fue algo de la idea al principio, pegarle nanopartículas a la cavidad que tenía un factor súper importante, súper alto, para ver qué pasaba, así, literal, ¿no? No teníamos una idea en concreto, solamente era ver qué pasaba. Muy bien, y los pongo en contexto de lo que luego se nos ocurrió. Resulta que nos dimos cuenta de tener esa cavidad híbrida, de que al excitarla con cierta frecuencia o longitud de onda y cierta potencia, no nomás salía a la salida, teníamos a la salida esa potencia o longitud de onda inicial, sino que teníamos múltiples, nos preguntábamos qué estaba pasando, entonces lo que estaba pasando es que se estaban generando frecuencias, nuevas frecuencias provenientes de la cavidad, debido a efectos ópticos no lineales. Y un efecto óptico no lineal, pues es aquel que, obviamente es un algo no lineal, o sea, que si tú graficas respecto, por ejemplo, a la intensidad, sí, básicamente la intensidad, a la salida de un material con una excitación fuerte, ¿verdad? O sea, pues dejas de tener un comportamiento lineal de, por ejemplo, incidencia contra salida, ¿no? Bueno, o otro efecto óptico no lineal, te dice que si yo estoy excitando ahorita esto con rojo, quizá la salida salga verde o azul, más rojo, ¿no? Entonces, esos son efectos no lineales de tercer orden de generación de nuevas frecuencias. Y, pues la ecuación, pues básicamente está implícita aquí, la polarización, que está la polarización no lineal del material, y, bueno, es esta que tiene términos no lineales, ¿no? ¿Por qué no puede ser un efecto no lineal de segundo orden? ¿Por qué requiere una condición centrosimétrica? Entonces, este, todos los materiales, en principio gases, líquidos, polímeros, todo, tienen efectos no lineales de tercer orden, y es lo que estábamos accediendo, ¿no? Vemos que si accedemos a un efecto no lineal de tercer orden, o polarización de tercer orden, necesitamos entonces haber metido un campo al cubo. ¿Eso qué significa? Que este láser por sí mismo, porque tiene miliwatt, no sería capaz de acceder a polarizar todo el material, o mi mano, ¿verdad?, en este caso, para que a la salida yo tuviera verde o rojo, o perdón, o azul, ¿sí? Necesito un láser de ultra alta potencia, ¿no? Mucha, mucha energía, además pulsado y así, ¿sí? Entonces, esos láseres aproximadamente cuestan arriba de dos millones, tres millones, ¿verdad? Y son láseres que por lo general son utilizados en laboratorios con mesas ópticas enormes, ¿verdad? Y el láser casi ocupa la mitad, a veces, de la mesa óptica, ¿no? Que la mesa óptica también está bastante cara, ¿no? Muy bien, el dispositivo cabe en mi mano, ¿verdad? Yo no necesito ese láser enorme, ni necesito los nuevos materiales que se diseñan para poder acceder a este término que está aquí. Una vez que accedes aquí, pues puedes tener todos estos fenómenos. Self-phase modulation, cross-phase modulation, four-way mixing, absorción de dos fotones, Raman, el Stox y el Anti-Stox. Two-photon absorption se utiliza para hacer estudios de bioimagen por absorción de dos fotones con microscopios con focales, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante estudios ópticos no lineales de nuevos materiales. Efectos care, four-way mixing o self-phase modulation, se utiliza para generar en las fibras súper continuo, ¿sí? Las fibras son altamente no lineales, tienen un material altamente no lineal que al ser excitadas con un láser, ¿verdad? Del tamaño que les acabo de decir, generan súper continuo, que es el blanco, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y de ahí, pues tú puedes separarlo y tener otro, pues más láser, ¿no? Muy bien, esa es la importancia. Entonces, lo que haces es que este término que está aquí es súper importante para los materiales. Y muchos grupos de investigación nacionales e internacionales se dedican a estudiar el G3 de muchos nuevos materiales. Polimeros, moléculas simples, moléculas piconjugadas, películas delgadas, no lo sé. ¿Verdad? Y si tienen un G3 alto, y si ese G3 alto viene de la parte real y no de la parte imaginaria, entonces tiene una aplicación es para telecomunicaciones. Si tiene un G3 alto y viene su G3, es meramente la contribución de la parte imaginaria, pues sus aplicaciones es envío, ¿sí? Porque esto es absorción y esto es índice de refracción, básicamente, ¿no? No lineal, es absorción no lineal. Muy bien, por eso es la importancia de estudios ópticos no lineales, ¿no? Y sobre todo para aplicaciones en estos dos. Muy bien, ¿qué pasa en las cavidades? Dijimos que necesitamos un láser súper grande, de alta potencia, disponible en los laboratorios, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no los tenemos? Entonces diseñamos sistemas ópticos como la cavidad, que lo que hacen es que esa luz que se confina en la cavidad, una vez que entra, se confina, viaja, ¿sí? Se confina en un área, ¿verdad? Pues del orden, quizá, de 4 micras cuadradas. O sea, toda esa luz está confinada en un área súper pequeña. ¿Qué pasa con la intensidad o la potencia cuando tú la divides en un área cada vez más pequeña? Pues la potencia pico se va aumentando muchísimo, ¿no? O sea, esto, si el área yo la redujera, pues entonces aquí fuera mayor a gigawatt por centímetro cuadrado, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que pasa. Y si tú tienes gigawatt por centímetro cuadrado, o megawatt quizá por centímetro cuadrado, accedes inmediatamente a la polarización no lineal de tercer orden de cualquier material. ¿Sí? O sea, polarizas de tal medio todo el material en bulto, que si lo excitabas con rojo, otra vez, puedes quizá obtener verde a la salida o azul. Entonces está polarizado ópticamente no lineal el material. ¿Sí? Listo para emitir o hacer absorción de fotones o cualquier cosa, ¿no? Pero esto solo se logra en este tipo de cavidades. ¿Cuándo tienen un Q alto? ¿Por qué? Porque la potencia de circulación en la cavidad es proporcional a la potencia de entrada, el factor de calidad, que les dije que era súper importante, y un acoplamiento a la longitud de onda, y bueno, y por acá puedes dividirlo entre el área, y esto te da gigawatt por centímetro cuadrado. Y vemos aquí que podemos tener potencias de entrada del orden de miliwatt, microwatt, y podemos acceder a una potencia de circulación súper alta, solo si el factor de calidad de la plataforma fotónica del resonador es súper alto, mayor del millón. ¿Sí? Por eso la importancia de efectos, perdón, de cavidades súper suaves, como les decía, ¿no? Que te la dan las esferas. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ya tienes esta cavidad suave, logras ese confinamiento de la luz en este tipo de área, y tu factor de calidad es alto, pues inmediatamente tu potencia de circulación es del orden de los watts, ¿verdad? 100 watts, por ejemplo. Si la divides esto entre el área, o no sé, 300 watts, 500 watts, si la divides esto entre el área, pues te da gigawatt o megawatt por centímetro cuadrado. Y listo. Tu sistema está listo para acceder a efectos ópticos no lineales. Muy bien. Y un efecto óptico no lineal muy importante es el de la generación 4-way mixing, la generación de cuatro ondas, ¿no? O mezclado de cuatro ondas, por ejemplo, ¿no? Tú tienes un bombeo inicial, o bueno, este es en bombeo, el material cualquiera, sale el bombeo, que es omega-1, y de repente empiezas a ver en tu detector que a su costado, no sé, izquierdo, tenías una otra emisión, apareció otra. Y que a su costado derecho apareció otra. Son estos dos quizá, iniciales, ¿no? Esta y esta, y este es el bombeo. Y si empieza a subir la potencia de entrada, empieza a aparecer esta, esta, y así. Pero además, como empiezan a aparecer, y todas son soportadas en la cavidad, lo que pasa es que esta ahora se puede mezclar con el bombeo, o con la siguiente inmediata, y así, y ya no tienes un proceso que era mente no degenerado, sino que empieza a tener procesos degenerados que se pueden mezclar todos entre sí, y bueno, esto ya no sabes ni de dónde viene, ¿no? En fenómeno. O accedes principalmente a una emisión estimulada a Raman, que en este caso se citas a 1,550, está en 1,660, ¿no? Este es el stocks, el anti-stocks estaría en 1,450. Ahora imaginen, si tienes Raman, si tienes 4-way mixing, puedes entonces tener, a partir de un bombeo bien definido, emisiones desde 1,450 hasta 1,680. Todas, quizá separadas, por el rango espectral libre de las posiciones de las resonancias de la cavidad, ¿verdad? Que son 4 nanómetros, por ejemplo, ¿no? Cada 4 nanómetros, tú tienes emisiones de este tipo. Y entonces tienes de tener algo tan simple que podías agarrarlo con la mano y podías quizá con una lupa verlo. Ahora ya no se llama un dispositivo común o un dispositivo híbrido común. Ahora tienes ahí un micro láser, ¿verdad? Un micro láser que es en dimensiones, quizá si han visto una mesa óptica, los hoyitos que tiene la mesa óptica caben hasta 20 o 50 de esos, en un hoyito de la mesa óptica para poner el tornillo, ¿sí? Y tienes un micro láser, ¿verdad? Que tiene cada 4 nanómetros, emisiones súper bien definidas, ¿verdad? disponibles para el laboratorio. Esa es una aplicación inmediata, ¿no? ¿En el analizador de espectros? ¿Por qué se llama peines? Peines, exacto, porque tiene la forma de peine, ¿no? Exactamente, por eso se llama Frequency Comps, peines de frecuencia. ¿Sí? De ahí viene el nombre. Muy bien, otra cosa importante que les va a despertar quizá, ojalá, una aplicación súper innovadora, es que si el fenómeno es puro, 4-Way Mixing sí es puro, los dos primeros, las dos primeras emisiones que están posicionadas alrededor del bombeo, conservan sus propiedades de momento y energía. Y si esas dos conservan sus propiedades de momento y energía, pues entonces puedo hacer otro tipo de aplicación, que es una comunicación cuántica, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo aislar esta, llevármela, y esta llevármela, por ejemplo, a la división donde yo estoy, dejársela aquí a Samuel, por ejemplo, y estarle mandando códigos, ¿no? Vamos por unas chelas al rato. ¿Sí? Pero cuánticamente, ¿no? Para que no todo el mundo lo sepa, ¿no? Muy bien. Entonces este es otro tipo de aplicación, y mucha gente está poniendo atención a esto, ¿no? Ok. Pues bueno, lo obteníamos en el laboratorio, ya estaba hecho porque había un montón de publicaciones de muy buen impacto, ¿verdad? ¿Qué era lo nuevo? O sea, si ya estaba hecho, ¿por qué yo gastaba tanto tiempo en seguir ahí, no? Y si obtenías todo eso, ven, cómo uno puede ir desde 1.300 hasta 2.000, cada quizá 2 o 4 nanómetros. Imagínense cuántas emisiones tienen ahí. ¿Sí? Además esto, pues soporta bastante bien la forma de un solitón, ¿no? También otro tipo de aplicaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, lo nuevo fue precisamente que le pegamos partículas de oro. ¿Verdad? A las cavidades ya se le habían pegado partículas de oro, pero con esa disposición híbrida no se habían obtenido estos fenómenos. No se había hecho. Eso era lo nuevo. Muy bien. Entonces, aprovechamos una ventaja de las nanopartículas de oro respecto a... Una vez que les llega una onda electromagnética a una superficie metálica, ¿verdad? Ya sea una película o una nanopartícula. Si es una película, generas movimientos de los electrones en la banda de corrupción y ese movimiento pues es proporcional, ¿verdad? A cómo está variando el campo que le llega a la onda, ¿verdad? Y se genera entonces un plasmón polaritón. Si le llega esa misma onda a una partícula que ya no es una película, ¿verdad? Bueno, depende de qué punto de vista, depende de dónde lo vean. Se genera entonces un plasmón superficial localizado. Se puede localizar aquí, se puede localizar acá. ¿Qué significa localizado? Que toda esa energía que le llega de la onda se localiza en un punto súper específico de la partícula, ¿sí? Y entonces el área se vuelve muchísimo menor y cualquier cosa que se le pegue aquí y que además tenga emisiones y respuesta óptica pues se aumenta su respuesta. Por eso es tan importante la aplicación de raman aumentado por superficie porque es en metales por ese mismo fenómeno, ¿no? Entonces esa fue la idea o esa yo creo que al final se convirtió en una idea y así es como se ve la esfera con nanopartículas. No sé si logran ver a las partículas por ahí. Todas estas son nanorots de este tipo que estaban decorando, ¿verdad? La esfera. ¿Sí? Esta es la respuesta del plasmón de los rots. Tiene una banda plasmónica transversal y otra longitudinal. ¿Qué significa? Que el plasmón se soporta a lo largo del rot y que el plasmón también se soporta ligeramente transversalmente, ¿no? Así. ¿Sí? Obviamente esta tiene una mayor contribución respecto a la transversal. ¿Sí? Muy bien. Algo importante que tienen que enoctar de este espectro es que tiene su mayor contribución alrededor de 800 nanómetros. No se les olvide, 800 nanómetros. ¿Sí? Nosotros, bueno, antes de seguirle, les digo cómo era, ¿no? Otra vez, esta es la cavidad. Este es un render de las partículas y la cavidad. Esta es la nanopartícula. Esta es una nanopartícula de oro, ¿sí? En forma de rot producida, ¿verdad? Por métodos químicos, síntesis. Primero lo que haces es que tienes oro y lo haces semilla, seed method se llama, lo hace semilla y quedan como, no sé, podemos decir que son átomos, ¿sí? Y entonces, por otros químicos que se llaman surfactantes, van juntando todo eso y le van dando la forma del rot o de esfera o de una pirámide o de una estrella, un montón de arte en las nanopartículas, ¿no? Muy bien. Entonces, si tiene y si está protegida, ¿verdad? Por algo, pues no está pegada a la superficie del rot de la cavidad, perdón. Hay un espacio, ¿sí? Hay un espacio entre la cavidad y el rot que lo define precisamente el tamaño de la molécula que lo cubre, ¿sí? El tamaño de la molécula que lo cubre entonces define esa posición relativa respecto a la superficie. Si nosotros la pegamos, no sé, por ejemplo, un nanómetro de diferencia, vemos que el modo soportado en la cavidad sigue ahí, pero que además entre la cavidad y la superficie, ¿verdad? del rot se crea un modo, otro modo súper concentrado con un área muchísimo menor que esta. ¿Sí? Esto es como un zoom, miren, aquí está la partícula. ¿Sí? No se ve, ¿no? Muy bien. Mide como 30 nanómetros, yo creo, a lo largo. ¿Sí? Bueno, si nosotros lo separamos, bueno, si hacemos un corte aquí y vemos cómo se comporta el campo, pues entonces este es de la cavidad sin nanopartícula, esta es de la cavidad con nanopartícula. ¿Ven? Aquí hay un aumento en la intensidad debido a esta concentración del modo, al que vamos a llamar de ahora en adelante modo híbrido. ¿Sí? Si seguimos separando la partícula, vamos perdiendo ese aumento conforme la distancia se separa, ¿no? Esta distancia relativa se va aumentando, ¿no? Hasta que ya no hay un efecto de aumento. No, ya no pasa nada. ¿Sí? Ojo, si yo hubiera, todos estos experimentos se hicieron a 1550, no a 800 nanómetros que es la respuesta principal del ROT. Si se hubieran hecho 800 nanómetros, toda esta cantidad de energía concentrada entre estos dos hubiera migrado y se hubiera puesto aquí y quizá distribuida de esta forma como está ahorita. ¿Sí? ¿Qué significa? Que gran parte de la energía que yo tengo acá migraría a la partícula y si esta pues es relativamente grande, esparciría mucha luz y entonces el factor de calidad disminuye y los fenómenos a los cuales quiero acceder no son posibles ya. ¿Sí? Muy bien. ¿Y si puede controlar el efecto de la partícula con el desplazador para que coincidan las líneas con el... Sí, nunca pasaba. No, al menos en la simulación, ¿no? O sea, nosotros lo pegamos y nunca pasaba. O sea, no se afectaba el modo. Al principio esa era una de las teorías que tenía, una de las hipótesis que teníamos. Creíamos que se modificaba el modo fundamental soportado en la partícula pero nunca, nunca se modificó, ¿no? Siempre soportaba este aquí. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿qué es lo que está entre la sílica y el rot? La molécula que está cubriendo a la partícula, ¿no? Si la molécula es altamente no lineal entonces esto significa que aquí estás existando constantemente a esa molécula altamente no lineal y los efectos iniciales a potencias bajas no van a venir de la cavidad sino van a venir de esta cosa que está aquí. Al final, eso fue la conclusión más importante, ¿no? Muy bien, aquí están las dos señales iniciales, el bombeo, las dos señales que aparecen, empiezas a subir la potencia, salen estas dos, sube la potencia, empiezan a aparecer más, ¿sí? Sube la potencia, empiezan a aparecer más, aquí está como más didáctico, empieza a aparecer, empieza a aparecer, empieza a aparecer. Esta parte que está aquí es una sección de Raman, esta parte que está acá es 4-Way Mixing, todo, quién sabe de dónde venga, mezclado entre estas cosas nada más, mezclado de cuatro ondas, mezclado entre Raman, 4-Way Mixing o algo así, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si variamos la concentración con la cual estamos dopando a la cavidad? ¿Qué fue esto precisamente? Y vemos que los umbrales requeridos para tener las dos primeras señales aquí, pues van disminuyendo, ¿no? Estas son, esta no es una, no es la última que obtuvimos, ni esta, ni esta, solo es un aspecto visual nada más, ¿no? De nosotros que podamos verlo, pero hay gráficas de este tipo en función de la potencia del Eidler o el Signal acá, y los umbrales de potencia a los que llegamos eran de 300 microwatt por centímetro cuadrado, ¿sí? 300 microwatt, o sea, nada, ¿verdad? La plataforma híbrida necesitaba solamente, a veces hasta que le soplaras, ¿verdad? Para empezar a producir efectos ópticos no lineales, de manera literal, ¿no? Nada más. Muy bien. Entonces, pues esto, pues dio una publicación y estuvo bastante bien porque además esta es una fibra, esta es una esfera desnuda y vemos que el rango, ¿verdad? de emisiones máximo producidos sin nanopartículas, pues está muy limitado y acá, pues realmente se expande, no son casi 300 nanómetros. Muy bien. A la par, trabajábamos en el mismo dispositivo, pero ahora en vez de nanopartículas le pegábamos unas moléculas que son altamente no lineales, ¿sí? Estas moléculas que son altamente no lineales, además tienen propiedades de fluorescencia y la forma en la que se adjuntaban a la cavidad era a través de procedimientos de reconocimiento covalente, ¿ya? Creabas primero enlaces tipo hidróxilo en la cavidad, ¿sí? Y luego venías y la molécula tenía extensiones que reconocía esos hidróxilos y se pegaba homogéneamente y en forma de monocapa, ¿no? Y la monocapa tenía, pues, una distancia alrededor de 2 nanómetros. O sea, toda la cavidad estaba forrada homogéneamente con 2 nanómetros de espesor de una molécula que era altamente no lineal. Ahora sí, ¿sí? ¿Qué significa? Si es una, si es un recubrimiento homogéneo, ¿verdad? El factor de calidad no, no tienes un compromiso respecto a disminuir el factor de calidad de manera significativa. Puedes seguir manteniendo el 1 millón, por ejemplo. Y si mantienes en un millón, accedes a la potencia de circulación y toda esta historia que ya les decía. Muy bien. Así es como se miraba el dispositivo también híbrido, pero ahora orgánico-dialéctrico, no metálico-dialéctrico. ¿Sí? Y este, por ejemplo, son imágenes de fluorescencia sin dopar la cavidad con la molécula fluorescente altamente no lineal y dopada. ¿Sí? Muy bien. Y esto, pues, simplemente nos indica la calidad del resonador, ¿no? No se ven grumos de moléculas pegadas así. Los métodos para pegarla son métodos por evaporación. ¿Sí? La molécula estaba en fase gas y se empezaba a pegar a la cavidad. No era de meterla a una disolución, ¿no? No. La fibra grande que está pegada a la estera es la única función de soporte en la cima que no se puede. ¿Cómo? La fibra la que está pegada a la estera y la fibra grande. Ah, la que está acá. Es normal, es soporte. Es soporte, sí, lo pones sobre... No, es como si estuviera aquí porque la inyección y la transmisión van así. ¿Por la fibra es de morir? Sí, puedes tener mucha fibra acá, pero yo cortaba un centímetro, hacía mi... mi esferita de 300 micras, la ponía sobre una base, la pegaba, y era todo. ¿Es que fue por las fotos que tú dices o la verdad si tenía alguna función? No, 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 puede tener otras funciones, o sea, si tú inyectas ahora a la fibra por acá y tienes ahora la esferita por acá, tienes una nanolente o microlente, entonces puedes hacer optical trapping, ¿no? De nanopartículas también, pero aquí no, ¿sí? Muy bien, este espectro es importante y quizá no sé si se lo digan aquí en sus clases de óptica, pero este es el espectro de absorción de la molécula y este es el espectro de emisión de la molécula. La diferencia entre estos dos se llama stock shift, ¿sí? Si el stock shift es arriba de 50 nanómetros, sus aplicaciones, ¿verdad? Pueden ser completamente fotónicas inmediatamente, ¿no? O sea, este stock shift de la emisión respecto a la absorción te dice, ¿verdad? La capacidad o la habilidad que va a tener la molécula para hacer cosas bio, para hacer cosas en telecomunicaciones o cosas así, ¿no? Muy bien, es importante, ¿no? Esto que está ahí y nosotros teníamos un stock shift de la molécula de casi 100 nanómetros o un poquito más de 100 nanómetros. Muy bien, este es el proceso de síntesis o perdón, de cómo vamos adjuntando la molécula con la vamos construyendo sobre la superficie, ¿no? Son dos etapas y si son dos etapas significa que teníamos que tener dos controles, un control desnudo, un control con la primera parte y un control con el complejo total, ¿sí? O sea, cómo se compara el efecto que estaba esta con esta y esta con esta o esta con las dos y así, ¿sí? Es lo que sigue. El experimento es el mismo, ¿sí? Las simulaciones son las mismas nada más que ahora no hay nanopartículas, solo son una película de dos nanómetros porque es lo que mide la molécula de un, de lo que está aquí, ¿no? Nada más y vemos cómo el modo interactúa con esos, con esos dos nanómetros, ¿no? El porcentaje, por ejemplo, de la cantidad de energía de que el modo interactúa, en este caso ya es evanescente, ¿verdad? Con la molécula y pues es mínima, ¿sí? Muy bien. Entonces, como teníamos diferentes dispositivos, uno, dos, tres y la serie que se derivan de esto, la serie y la serie para hacer estadística, pues veíamos en cada uno de ellos estábamos súper interesados en no colapsar el factor de calidad por las condiciones que ya sabemos, ¿no? Y el factor de calidad se mantenía alrededor de 10 a la 7, 10 a la 6, perdón, 10 a la 8, ¿sí? Molécula, perdón, resonador sin recubrir, resonador con la primera molécula, resonador con la molécula ya más la buena, ¿no? Muy bien, este espectro ya lo conocen, ¿qué fue lo importante aquí? Si recuerdan, teníamos posiblemente dos secciones de emisión, una alrededor del bombeo y otra alrededor hasta 1,650, Raman, stocks, four-way mixing y para acá 1,500, 1,450, anti-stocks. Muy bien, son fenómenos completamente diferentes. En uno requiere ciertas condiciones, ¿verdad? De mezclado de ondas, de fase entre ellas para que se cumpla. En el otro, simplemente es un efecto estimulado, ¿verdad? Todas las moléculas pueden tenerlo, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de esta publicación o de estos resultados? Que nosotros podíamos sintonizar el fenómeno que queríamos. Podríamos sintonizar respecto a la cantidad o a la forma de la molécula que le íbamos pegando. ¿Sí? Nosotros podríamos tener esto o podríamos tener esto. ¿Sí? ¿Qué quieres? Le podríamos decir a quienquiera que puede consumir esto, ¿no? ¿Quieres Raman o quieres 4-Way Mixing o quieres el Anti-Stocks o quieres el Stocks o quieres todo? ¿Ya? Entonces, eso tenía esta habilidad, este dispositivo que estaba aquí, ¿no? Y obviamente hicimos una figura de mérito respecto a las propiedades principales de los materiales que le estábamos pegando y vimos que, por ejemplo, si era esa figura de mérito menor a uno, obteníamos 4-Way Mixing. Si era mayor a uno, teníamos pues todo. Si era igual a uno, teníamos Raman y cosas así, ¿no? Muy bien. Y ahí la importancia pues de este trabajo. Y lo último, si tengo tiempo todavía o no sé qué. Y lo último que todavía está en revisión, todo estaba hecho en esferas. La gran diferencia, perdón, la gran desventaja de tenerlo en esferas, en una fibra así suelta, es que eso no es integrado. Y si no es integrado, pues no puedes fácilmente acoplarlo con la tecnología existente, ¿verdad? De óptica integrada, ¿sí? Que por lo general es una migración de la optoelectrónica, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Entonces, lo que se necesita es tener dispositivos de este tipo que estén en un chip, ¿verdad? Para que, en este caso, seguimos metiendo cosas por fibra, pero para que en vez de fibra sea una guía y todo sea en un chip, que le puedas vender a cualquier persona o cualquier compañía y le digas, aquí está este chip, te va a producir estas señales en esta región, utilízalas como tú quieras, ¿no? Muy bien. En un chip de este tipo que es un toroide, ya estaba hecho. Lo que no está hecho es pegarle cosas al chip otra vez y ver cómo se modifican los umbrales requeridos, cómo se extienden los frequency comms o los peines de frecuencia, ¿verdad? En rango, ¿verdad? Respecto a lo que ya está hecho. Eso es lo que no está hecho. Muy bien, entonces, pues hicimos un estudio respecto a esto. Esto ya no son, son nanopartículas, pero son nanopartículas muy particulares que son de calcium fluoride o florita de calcio o son nanocristales, pues no son partículas metálicas en este caso. El calcium fluoride, lo que nos permitió en este estudio es controlar el efecto dispersivo que van teniendo cada uno de estas emisiones adentro de la cavidad o soportados en la cavidad. Cuando tú tienes un efecto dispersivo, estas, las posiciones relativas de estos dos, de estos dos, de este con este, se van moviendo, ¿sí? Las posiciones relativas se van moviendo. Entonces, tú tienes que poder hacer ingeniería de dispersión en tu cavidad para pasar de, no sé, de anómala a, creo que la otra es normal, ¿no? De anómala a normal o ser dispersión cero, creo, ¿sí? Entonces, si tienes dispersión cero o cerca de cero, estas posiciones relativas se mantienen y justo son aumentadas porque cada una de ellas está espectralmente posicionada en donde ocurren las resonancias de la cavidad, ¿sí? Muy bien, entonces, este trabajo está enfocado a hacer ingeniería de dispersión, básicamente. Misma condición, esto permite la ingeniería de dispersión total y el factor, otra cosa que no les dije, otra, bueno, creo que sí, lo que mucha gente busca es controlar N2 que es la propiedad no lineal que nos permite acceder a todos estos fenómenos que están aquí. Obviamente, por la ecuación vemos que si tú tienes un material altamente no lineal, o sea, N2 más alto, la potencia requerida para acceder a esto pues decae y puedes acceder más rápido, pero si tú haces ingeniería de dispersión es otra forma con la cual puedes acceder también más rápido. ¿Por qué no usaron de oro aquí? Bueno, sí se usaron las de oro, pero resulta que las dimensiones de las de oro colapsaban el factor de calidad de esto y nunca podíamos obtener lo que queríamos. y otra estas emisiones que estaban aquí estaban como muy limitadas, solo eran tres o cuatro a los alrededores y no era lo que buscábamos tampoco, no veíamos el realce pues. ¿Y por qué escuchaban este material? Por eso mismo porque bueno, leímos ¿verdad? Y teníamos el material en el laboratorio básicamente y dijimos ¿por qué no? Si sabemos que este a partir de ciertas dimensiones y estas cosas podemos hacer ingeniería de dispersión ¿por qué no lo pegamos a estas cosas? Para que por ejemplo esto está limitado en emisión a esto precisamente a que la dispersión es tal que las emisiones ya no empatan con la resonancia y entonces ya no hay un efecto de amplificación para que salga la emisión el Frequency Com ¿no? Pero si tú controlas la dispersión entonces esto sigue empatando con la resonancia y va a seguir saliendo y va a seguir saliendo y se va a extender vamos a ver cómo se extiende Muy bien algo que teníamos que demostrar es que por el índice de refracción y estas cosas el modo no se modificaba a la posición donde estaba estos son nanocristales ¿sí? Ahí están no se modificaba ¿no? Y esto es entonces si no se modifica no alteras mucho el modo entonces el modo no es el que juega el papel importante en esta ingeniería nueva ¿no? Esto es lo que les decía de la posición relativa de los Frequency Com ¿sí? Y de las resonancias de la cavidad cuando se van moviendo pues entonces ya no empatan entre sí y el efecto de generar Frequency Com se va perdiendo si ustedes hacen ingeniería de dispersión como es este caso lo que haces es que la tasa de cambio del rango espectral libre de dos posiciones esta con esta y esta con esta disminuye y si disminuye pues entonces lo que tienes es que estás controlando más este movimiento relativo entre estas dos posiciones que les decía ¿no? O sea a la cavidad toda en total le cuesta más trabajo ¿sí? moverse respectivamente una con otra ¿no? Los Frequency Com les cuesta más trabajo moverse ¿no? por esto esta es la cavidad sola sin nanocristales esta es la cavidad con nanocristales con diferente tamaño ¿sí? con diferente tamaño y bueno estas cosas se resuelven a partir de unas ecuaciones pues que son de Ricati VS lo de estas cosas ¿no? bueno y aquí está miren ¿sí? si se acuerdan con el ROT solo obteníamos de aquí acá de 400 a 300 y no era tan padre como está aquí ¿no? y ahora con nanocristales de calcium fluoride aumentamos pues 100 nanómetros más y eso porque nuestro dispositivo nuestro medidor de espectros que es en el OSA Optical Spectral Analyzer está limitado a 1700 obviamente lo primero que hizo en ese laboratorio fue comprar otro OSA hasta 3 micras ¿no? para ver hasta dónde se extendía todo esto y así se ve ¿no? esto es una esfera es una respuesta de una esfera vemos que también controlamos bajamos el threshold respecto a lo que no está recubierto con nanocristales y lo hicimos respecto al radio de la cavidad y eso es lo nuevo ¿no? las aplicaciones muy bien una vez que tienen todo esto resulta que a partir de 1600 o quizá en el 1500 alrededor muchos gases nocivos presentan bandas de absorción principales ahí bien definidas o sea si quieren detectar metano por ejemplo ¿sí? entonces pueden meter toda esta cavidad todo este chip que está aquí pueden encapsularlo en un micro canal meterle un gas por acá que salga el gas por acá y estar detectando y meterle metano por ejemplo y ver cómo esta emisión puede desaparecer o esta otra y que te diga ¿verdad? a través de un estudio pues ya viene exhaustivo ¿sabes qué? cuidado tienes ahí metano en cierta concentración ¿verdad? o tienes ahí dióxido de carbono ya en concentración elevada ¿no? entonces este esta es una aplicación inmediata para este tipo de cosas ¿no? censar gases nocivos ¿no? óxido de nitrógeno óxido de carbono cianuro de hidrógeno y estas son como sus bandas principales de absorción aquí está en nanómetros ¿sí? si no están familiarizados con wave number ahí está ¿no? muy bien esta es una aplicación y esta aplicación pues la están vendiendo ahorita ¿no? a algunas compañías importantes en Estados Unidos y a la marina ¿sí? otra de las aplicaciones es que puedes detectar proteínas que es lo que decíamos al principio Iván o sea ¿por qué la importancia de que algo se le vaya juntando cómo lo sigues? tú puedes ir empezando a reconocer a partir de cómo modifica la superficie cosas nuevas cosas nuevas hasta proteínas y obviamente la resonancia va a ir cambiando y si la resonancia va cambiando te va diciendo ya reconociste este pedazo ahora ya reconociste la proteína y ahora ya reconociste otra cosa ¿no? ahora ya te pegaste a la célula o cosas así ¿no? entonces es otra aplicación de biosensores y así es como lo sigue ¿no? conforme tú vas reconociendo más la resonancia va cambiando va cambiando va cambiando hasta que te diga la cantidad de cosas que vas reconociendo obviamente obviamente hay que activar la superficie si quieres que sea selectivo y que no sea nada más este algo estático ahí ¿no? no selectivo y estos son el rango de posibles aplicaciones ¿no? para reconocimiento de estas cosas ¿sí? pues bueno muy bien aplausos ahora tengo tiempo a la pregunta y luego vamos a hacer un poco no tenemos control tal cual ¿verdad? como lo hicimos fue bueno en esta ¿verdad? sí exactamente como lo haces es que tenías tu fibra y te da la esfera ¿no? entonces lo que hay que hacer las esferas perdón las partículas estaban disueltas tenían PEC tenían una molécula que se llama polietilín glicol ¿sí? entonces esta molécula es soluble o en agua entonces las partículas ya estaban dispersas en agua ¿sí? entonces lo que hicimos es que procuramos que la cavidad fuera hidrofílica ¿verdad? para que pudiera pegarse el mayor número de partículas ¿y cómo se crea eso? pues creando grupos hidroxilos aquí ¿y cómo se crean esos grupos? pues metiendo la esfera a una a un chamber como de plasma un tratamiento por plasma creas un tratamiento por plasma de iones y bombardeas con iones toda la cavidad desnuda y lo que haces es que estás rompiendo enlaces de forma de los hidroxilos ¿no? de los filanos que están ahí una vez que está activa inmediatamente sumerges por un procedimiento que se llama DIC-CORING pero si lo teníamos controlado cuántos minutos la velocidad de bajada y la de subida ¿sí? concentraciones iguales y esto y sacas y haces 100 o 200 de estas a una concentración y obviamente eso que les mostré pues es lo mejor ¿verdad? pero todo presentas un valor en la gráfica del threshold y estas cosas del más menos ¿no? o sea en qué rango estaba cada uno el error que tiene todo esto ¿sí? entonces no hay un control como tal bueno es que este protocolo ¿no? pero puedes activarla para que esto puede tener extensiones que reconozcan ahora sí covalentemente la cavidad y eso sería mejor ¿sí? si pueden controlar la forma como están ¿se modificaría? sí obviamente eso es otra de las cosas que no sabemos aquí las pusimos todas como puntualmente como paralelas ¿no? a la superficie ¿sí? pero algunas pueden quedar así otras pueden quedar inclinadas las simulaciones solo fueron así lo que seguía el último trabajo que estábamos haciendo es que en vez de rots eran estrellas arriba o adentro adentro como si lo distribuiera uno lo podía controlar sí pero sí cambiaba se acomodaban con una configuración sí, sí a esta rota cambiaban la aplicabilidad y otras cosas sí es relativamente lo mismo entonces el número de partículas que se le pegue ahora la luz no está soportada a lo largo de toda la esfera no, no está así está soportada en el asimutal ¿verdad? entonces solo excita aquellas partículas que quedaron ahí ¿no? entonces lo que quieres es que tengas una distribución de las partículas homogéneas sobre todo esto para poder de alguna forma garantizar el efecto ¿verdad? pero tenías otra pregunta ¿verdad? sí no, no tienen la facilidad de rotar este o bueno quizá de alguna forma sí porque no lo he pensado pero en lo que están cubiertas es en un polímero ¿verdad? entonces quizá obviamente aquí circulan 100 watts por ejemplo ¿no? y si circulan 100 watts concentrados en un área como la que estábamos hablando esta cosa se calienta enormemente de hecho puedes ver que vibra ¿no? porque está calentando esa cosa entonces si calientas pues obviamente calientas el polímero que está acá y de alguna forma yo creo que puedes mover la la posición relativa a la partícula ¿no? puede ser no lo sé ahora explico muchas cosas experimentalmente ¿el proceso de la asociación cómo están acordados entiendo que es vía es interacción electrostática hay una interacción electrostática entonces la pregunta es que absorben de manera uniforme las articulaciones y luego se absorben de manera uniformemente entonces me imagino que podría de alguna manera así como lo está haciendo o dar arco entonces ¿y a todos podrían decir cómo por arco contestar si se están aprendiendo de manera uniforme si 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 de hecho es muy interesante porque esta imagen lo que tratamos de ver es eso ¿no? o sea cuántas partículas estábamos excitando ¿no? y si siempre en todas las dispositivos híbridos de esto estaríamos excitando las mismas siempre ¿no? pero pues la resolución de esto no daba para tanto ¿verdad? aquí no las vemos podemos quizá agarrar esta área y contar el número agarrar esta área contar el número y hacer un estimado respecto a su tamaño y el volumen de todo de cuántas hay ahí ¿no? pero nosotros metimos esto en un SEM de mejor resolución y no no lo 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 pero si se podría llevar a cabo yo creo habría que controlar bien la forma en la que uno está viendo toda la imagen y realmente resolver las posiciones y la forma de cada una de las partículas ¿no? si se aglomeran si no se aglomeran si esto es un grumo o es la partícula sola no lo sé ¿sí? ¿sí? Samuel ¿sí hay alguna idea de la partícula de oro que ganes una periodista? es lo que es lo ah perdón ¿sí? ahorita no porque precisamente este si hicimos el ejercicio alguna vez respecto a lo que estoy diciendo ¿conoce el volumen? ¿verdad? ¿conoce el tamaño de estas? pero lo que no sabes porque nunca logramos resolverlo es que si esto era un grumo o no y no podríamos resolver los grumos o sea si es un grumo un aglomerado ¿verdad? pues ahí pueden haber cuatro partículas y ya nos lo resolviste ¿no? entonces el error como que siempre era muy alto respecto a lo que seguía al siguiente dispositivo y al otro y al otro entonces cambiamos el concepto de nada más medir esto o sea visualmente hacer la estadística y eso a el histograma perdón a experimentalmente ver las condiciones del threshold del fenómeno que queríamos obtener por ejemplo yo sí sabía que con las mismas radio con la misma concentración el mismo procedimiento tenía el mismo umbral o requería el mismo umbral para tener el signo el idler o el four-way mixing decía este dispositivo se parece muy bien al otro y además si aumentaba la potencia había el mismo comportamiento del otro porque vimos ¿verdad? después que con diferentes concentraciones pues el rango de estas emisiones cambia la forma en la que se distribuye homogéneamente cambia los umbrales requeridos para esto cambia todo ese tipo de detalles ¿no? entonces la pregunta no 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 lo tenemos pero como le decía a ya a a a a a que yo creo este si se puede ¿no? si se podría ese también era otro problema yo lo que pensaba era por estas Al principio, por estas imágenes, es que las simulaciones que debería de tener... ¿Dónde está la simulación? Esta. Yo quería poner otra partícula aquí pegada, ¿no? Por ejemplo. Y entonces generar un efecto de antena y estas cosas, ¿no? Pero, y lo hice, y tengo la simulación de eso y se ve bastante padre, ¿no? Como en realidad el móvil ya no se soporta aquí, soporta entre dos cosas y también depende de las distancias y estas cosas. Pero, yo creo que nos íbamos a complicar mucho la hipótesis y el objetivo de este trabajo. ¿Sí? Ya, ya, por último. ¿Sí? Si, pero, varias cavidades estéticas, si han visto, si hicieran dos cavidades, ¿sí? Ajá. Sí, mira, ese fue un estudio que hice en el 2012, creo. ¿Mejor algo, mejor algo? Algo así, ¿verdad? Sí, que esta pelotita. Que haya otra pelotita acá, hay otra pelotita acá. Cosas así, ¿verdad? Sí. Sí, pues, definitivamente, pues, depende de cómo la estés inyectando, pues, accedes a un, como un circuito, en serie, paralelo, no lo sé, y es un filtro. Se comporta, básicamente, como un filtro, en donde, si tú tenías, por ejemplo, picómetros aquí, lo que hace el filtro es que esto te lo hace más angosto. Y entonces, si te lo hace más angosto, el factor de calidad aumenta bastante. Y si aumenta bastante, todos estos fenómenos se pueden conseguir con thresholds, con umbrales de potencia, mucho más bajos. Sí, sí tiene un efecto inmediato. Obviamente, hay una distancia que se debe respetar para que, porque no nomás es un clockwise, sino es un counterclockwise, también, ¿no? Como que la luz, esto no es relativamente suave. Si fuera suave, pues, fueran, en vez de 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 9, 10 a la 10. Obviamente, hay efectos de rugosidad, como los que decía, que hacen que esa dispersión también se soporte en la cavidad de nuevo, pero viaja en sentido contrario ahora, ¿no? Y eso se ve en pérdida, simplemente acá. Bueno, voy a responder. Hay efectos ópticos no lineales directamente obtenidos de las nanopartículas dispersas, pues, en una solución, o en película, las partículas. Pero muchos de los efectos ópticos no lineales, mostré una tablita muy rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Muchos de esos, por ejemplo, esta es un, mide la sección transversal de absorción de dos fotones, que es un fenómeno óptico no lineal. Si te das cuenta, si tú excitas a la partícula o al coloide de todo tu solución, en donde ella absorbe, tienes un máximo de efectos ópticos no lineales. Si te vas donde ella no absorbe, esos efectos ópticos no lineales se colapsan. Entonces, básicamente te estoy diciendo que si quieres obtener fenómenos ópticos no lineales provenientes directamente de las nanopartículas, tienes que excitarlas en su plasmón superficial. ¿Qué es lo que se descargó cuando es una nanopartícula? El trecho, el trecho, el umbral requerido, el umbral. Por lo general, este está, estábamos bastante, bueno, cerca, ¿verdad?, de lo reportado en la literatura sin partículas. O sea, con 2 miliwatt, 1.8 miliwatt, acceso a fenómenos ópticos no lineales de este tipo. Pero acá, te estoy diciendo que esto nada más fue visual, logramos con 300 microwatt acceder a ese fenómeno no lineal. Eso es lo que se ganó. Pero la no linealidad, ojo, venía de la excitación inicial a la molécula que tiene pegada a la partícula, no directamente de la cavidad. No, pero lo que sí está hecho en ese laboratorio es que, que le pegan partículas magnéticas, y lo que miden es que, como esto es pequeñito, la sensitividad pues escala, ¿no?, muchos órdenes también. Entonces, lo que hacen es que diseñan sensores de campo magnético, del orden de, no sé, microteslas también, o no lo sé, cosas así. Eso es lo que sí se hace en el laboratorio. Pero no para estos, no, pero es buena, muy buena idea. Bueno, para luego otra pregunta. Ok, ven. ¿Esta? ¿De la partícula de hora? ¿De la partícula de hora? En el medio del río electrónico, ¿sí? Entonces, este, o un TEM, puedes hacerlo con un SEM o con un TEM. Pero este era un SEM especial de, como portátil, como portátil. O sea, tú hacías tus cosas en el laboratorio, y era una cajita de este tamaño así, metías, hacías vacío y todo, y estas eran las resoluciones que te daba, podías escalarlo un poco más. Pero este, pues era como de este tamaño, ¿no? De aquí hasta donde está el joven y todos esos equipos grandes, ¿no? Sí, donde requieres más vacío, hay óptica más... Bueno, es electrónica más que nada, ¿no? Esto no fue hecho en la DCI. Esto fue hecho en la Universidad del Sur de California. Sí, esto fue hecho en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Y en la DCI no tenemos. En donde tenemos, o donde hay, ¿verdad? Es en el Centro de Investigaciones de Sánchez en Óptica, a un costado. Y en principio, si tú solicitas, puedes tener acceso. Sin mucha complicación, yo creo. Sí. Bueno, la geometría aquí juega el rol más importante, ¿verdad? Porque son, ¿te acuerdas? Funciones de Bessel, ¿no? Entonces, este... La geometría aquí te dice todo, ¿no? Si esto... ¿Dónde está? Si esto fuera aquí achatado, no lo sé. La forma en la que se soporta la luz o el modo, ¿verdad? Allá adentro fuera diferente, por ejemplo, ¿no? Este... Obviamente aquí yo pinto el modo fundamental. Pero aquí se soportan otros modos, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, también. Entonces, tú buscas que de entrada, el modo inicial que acoplas a la cavidad sea el modo fundamental que viene de la fibra adelgazada. Ese es uno. Y para eso requieres fibra a esa longitud de onda, con ese índice de refracción específico, la fibra, ¿verdad? Ahora requieres fibra de una micra, adelgazar la fibra de una micra y luego acercarle la cavidad para lograr... O, perdón, ¿cómo es? Asegurar que el modo que se soporta en la fibra primero sea el fundamental y ese es el que se va a pasar a la cavidad. Si tú tienes una fibra más gruesita, ¿sí? Un taper, más grueso, es fibra adelgazada, pues entonces la fibra soporta ya otro tipo de modos, ¿verdad? Varios modos, tres modos, cuatro modos, que todos migran a la cavidad y todos se soportan en la cavidad, ¿sí? Obviamente con las toroides... ¿Dónde está? Con el toroide, esa condición de soporte de muchos modos disminuye, porque si lo ves, esta dimensión, bueno, no les dije, pero esta dimensión solo te permite que soportes el modo fundamental que viene de aquí, sino otros, aseguras eso. Ahora, lo que aseguras también es que solo las interacciones se dan aquí, lo que aseguras también es que una partícula puede ser adjuntada por acá, es como una dona, pues, es como una dona, si... Acá era la esfera que nada más te permitía pegarle cosas aquí, pero la dona te permite pegarle cosas aquí, acá, adentro un poquito y así, ¿no? Y todo lo ve, ¿sí? Entonces, este... Sí afecta y también la forma de la partícula debe de afectar, obviamente. ¿Sí? Y para muestra, pues, era la simulación que yo mostraba, ¿no? Donde está la esfera y el rot, cómo soporta el modo ahí, híbrido. Ahora imagínate una estrella, una nanoestrella, ¿no? Sería ligeramente diferente. Una pirámide, sería diferente también, ¿no? Una esfera sería un puntito nada más, en vez de algo alargado. Una nanoesfera, ¿no? Sí. Sí. Tú ya es un taller, ¿no? Por el toroide puede ser ya. Sí, a ver. El enrollado de la fibra puede ser un toroide. Ese es un toroide, no es una fibra. Digo, el toroide, ¿este es un toroide? Sí. ¿La fibra va enrollada en el resonador? Que en este caso el resonador es un toroide, ¿no? No, 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 no. Este es un toroide hecho por métodos litográficos. Es litografía, o sea, es este... Tienes, se hace cuenta, este es tu chip. Pones una película de algo y haces litografía y obtienes primero algo hacia arriba, que es esta parte. Pero entonces, ¿cuál es el resonador? Porque este es un resonador. Por eso, entonces, sí. Luego, haces otro tipo de litografía que se llama etching de plasma o etching de algún ion ahí pesado que interaccione fácilmente con todo lo que está forrando al principio todo esto y se va comiendo todo esto. Y te queda un disco. Y te queda un disco que para nosotros era de sílica el disco. Y luego llegábamos con ese disco de sílica y lo exponíamos a un láser de CO2. La sílica, pues, tiene absorción principal en 10 micras, ¿no? 10 puntos y algo micras. Entonces, también por un proceso de melting se funde y colapsa así, como un toroide. Eso, así era el toroide. Colapsaba, ¿no? Las extremidades del disco. Y se formaba la dona. También. Pues un toroide, sí. No, es que aquí, esta es la fibra. Va, no, no, no. Va, 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 va. Y aquí está el toroide. No, se acerca. Se acerca. No, tampoco. Lo que haces es que la única forma de lograr que la luz que va aquí migre para acá es acercarla de tal forma que el campo evanescente de aquí se acople al toroide, ¿no? Pero para aumentar el acople no le da una vuelta. No, para aumentarle la... De hecho, hay que tener cuidado porque si tú aumentas el acople, o sea, que toque, literal, tu morfología de cavidad se pierde. Sí, o sea, si esto es una esfera y si tú le acoplas un material que tiene el mismo índice de refracción, mismo índice de refracción acá, pues morfológicamente, pues, la luz ve que eso ya deja de ser una esfera o que esto dejó de ser una tira así nomás, ¿no? Entonces... ¿Está separado por un plástico? No, más bien estaba separado por aire. Ligeramente por aire. Eran separaciones de nanómetros. 50 nanómetros, 20 nanómetros. Y tú buscas el acoplamiento máximo. Y el acoplamiento máximo se vieron unas ecuaciones iniciales que eran la K. Una K de la potencia de circulación y esas cosas. Sí. Pero si no, le damos las gracias. Estuvo muy interesante. Muchas gracias. Claro que sí. Acá están mis correos y si no, pues ahorita, ¿no? También, ¿dónde está? Este es mi correo. Siéntanse libres de mandarme cualquier cosa académica, ¿no? No, obviamente. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Sí, bien. Esta es la más importante. Sí, bien. Esa sí. Sí.